Buenas tardes Yolatán Ángel a todos los que siguen esta emisión Chetumal TV, Cancún Channel, Contra Punto Noticias Yo tengo el gusto de poder recibir siempre aquí en casa A mis grandes amigos y colegas Javier Chávez y Ángel Ramírez Y hoy no es la excepción Hay sin duda alguna muchos temas que tocar Muchísimos, pero decidimos hablar de uno Que recientemente, bueno, algunos que recientemente se han venido dando Entre ellos, la sorpresiva, o el sorpresivo levantón Como se dice coloquialmente Un levantón, para los que no sepan Un levantón pues es una privación ilegal de la libertad Que en muchos casos se convierte solamente en eso Y en otros, pues en secuestro Porque piden algún rescate Y en otros más, que son los más trágicos Que son los famosos levantones Para desaparecer a la persona De manera permanente Y decíamos en el título De esta transmisión Que han crecido Han incrementado Los levantones En el sur de Quintana Roo Que es donde estamos viviendo Y viene la colación Pues de que hace unos días Pues hubo un levantón En Bacalar De un compañero Reportero De la fuente policiaca Tengo entendido Y que, pues con es dos personas más Pero detrás de De todos esos acontecimientos Hay cosas extrañas De como aparentemente Ya concluyó Y digo aparentemente Porque no lo sabemos Sin embargo En apariencia El que él haya aparecido Valga la expresión En un video Y haya dicho Sí, ya estoy bien Ya fui No sé si recuerdo Si utilizó las palabras O la palabra rescatado O si dijo Ya fui liberado Fui liberado Este En fin Y curiosamente Algo que creo que no debió haber Hecho O le deberían haber Creo que no haga Era Mencionar Que recibió la llamada De la gobernadora Y del fiscal Por razones que En un ratito más Voy a plantear Por ahora Pues bueno Pongo sobre la mesa El tema Para que Nuestro de todos Sepan lo que pensamos Bueno, ante todo Es algo que ha ocurrido En otros puntos de México Y que Quintana Roo Había estado a salvo Salvo Lo ocurrido En el norte De Quintana Roo Han matado periodistas Al menos a cuatro Muchos de la fuente policial En el norte De Cacún Calla de Carmen Uno de Felipe Que trabajaba en el medio Calla de Carmen Y ahora Pues esta Plaga Esta epidemia Que está asustando Pues ya Que no respeta Punso de Quintana Roo Llegó al sur En una parte La zona rural Del municipio de Bacalar Aquí en el sur del estado Donde Jimmy Palomo Había sido Invitado A una cabalgata Y es interceptado Por estos Delincuentes Que lo obligan De la libertad En clásico Levantón Y Dejan en libertad A dos Acompañantes Y aquí Es una experiencia Que está Además de decir Que es traumática ¿No? Sientes que Tu vida Pues está en manos De otros Y pues es un episodio Muy grave Muy complicado Y ya quedas Pues ahora sí Las garras De delincuentes Y todo puede pasar Y por fortuna Gracias a Dios Pues Y gracias De que Pues ahí Pues hubo Pues Él convenció De que no tenía nada Que ver Porque era un asunto Ahí de una Desinformación Que tenían Estos maleantes ¿No? Y voy a abundar En ello más adelante Bueno Yo siento que El tema De este levantón Particularmente En el Periodista Y Horas después El domingo Por la tarde A un empresario Yo creo que esto Es lo más común De lo que está sucediendo En Quintana Roo Pero lo visibilizamos Con un periodista Porque Se dio levantón Pero recordemos Que por ejemplo Ahorita en la Bonfil Allá Están encontrando Una serie de cuerpos ¿No? Hay Hay cosas clandestinas En el sur de Quintana Roo Hay cosas clandestinas En la zona centro En la zona norte En cantidad de cuerpos Se han descubierto Y esa gente Necesariamente Tuvo que haber sido Levantada De la forma en que Nosotros lo vimos Sucedió con el empresario En un video Que por ahí circuló De una cámara De seguridad De la propia vivienda Quiero entender Que del empresario En donde estamos viendo La manera tan brutal Como operan Estas gentes Que me llama la atención Lo que dice Si no es El fiscal El secretario De seguridad Pública Que tiene reconocidos Los rostros De quienes participaron Y dice A ver Este No Pero estaban Encapuchados También ¿No? Entonces dices A ver Si tienes reconocidos ¿Qué pasa? Hoy por ejemplo En un evento Aquí en Chetumal En un evento Donde se iba a galarnuar A 13 mujeres La EWCQM El Instituto Quintana El arresto de la mujer Llegó la esposa Del empresario Obviamente agobiada Afligida Porque ya Decía Ya son 24 horas De que mi esposo No aparece No, no son 24 Ya son 48 horas Llegó con la hija La gobernadora Le dice Bueno ¿Y con quién Mantiene esta comunicación Parte de nosotros? Le dice La vicefiscal Ahí le hablaron A la vicefiscal Para ver Cómo iba Esta situación Pero es delicado Lo vemos Cuando hay alguien Digamos Representativo Si me aceptan La palabra De un gremio Que inmediatamente Cuando nos enteramos Comenzamos A realizar El ejercicio Que ya estamos Preparados para eso Muchos hablamos Por ejemplo Artículo 19 Otros hablaron Lo que es Gobernación Lo que es El mecanismo De protección Por ejemplo Pero ¿Qué pasa Cuando es un ciudadano Cualquiera O cuando es un ciudadano Que también De cierta manera Está Directo Indirectamente Involucrado Con estos Estas mafias? Es Es precisamente El gato Mira Yo no tengo El gusto De conocer A Julián Palomo Sin embargo Si me di a la tarea De investigar Que tanto Él tiene Pues Relación Con El crimen Organizado Porque hay que decir Que Lo primero Que le viene a la mente Al ciudadano Cuando Alguien es levantado Es Seguro Seguro Está Metido En la Maña O Tiene Una relación De amistad Con los mañosos Él es de la fuente De la nota roja Y seguramente Ha de conocer A buenos Y malos Y hasta donde sé Jimmy Ha participado Muchas veces En este tipo De eventos Que se hacen En comunidades Cabalgatas Jaripeos En fin Y Si creo En la versión De que Lo confundieron Si creo En la versión De que Fue un error Sin embargo Yo más allá Del Por qué Levantaron Y no Ejecutaron O no pidieron Rescate Por Jimmy Palomo Me iría Más al punto De Como la autoridad Judicial Es decir La famosa Mesa de seguridad Que está Coordinada Por Diferentes Corporaciones Policíacas Y Del ejército Hablamos Del ejército Y la máquina Obviamente Como Logran Su liberación Ellos mismos Anuncian Que Desplegaron Una serie De Recursos Humanos Tecnológicos Y De todo tipo Para su Localización Porque no Hay un Aseguramiento De De una Casa Porque si Tenemos esta Tecnología Al servicio De Quintana Roo No se No se logra No solamente El rescate Y la recuperación De Jimmy Palomo Sino Lograr Exterminar Estos grupos Delictivos Que están Incrustados En En el sur De Quintana Roo Y que seguramente Son en las comunidades Donde tienen Su nicho ¿No? O su nido Como quieran Llamarle Lejos De De Saber Por qué Jimmy Palomo Decide Hacer un Video Que también Es otro Dato Curioso O sea Él pudo Pues Simplemente Haber Dicho Que ya está Libre Y punto ¿No? ¿Por qué No hay una Explicación Siendo él Periodista O reportero ¿Por qué Él no da Una explicación Periodística Al respecto? Yo creo Que Las interrogantes Son bastantes Decirle Por ejemplo Al fiscal Oiga Señor fiscal Pues usted Tiene que Mencionar Cómo fueron Los hechos Y se supone Que si Su grupo De Agentes Del ministerio Público O de Policías Hicieron una Investigación Vamos a suponer Que ellos no lo liberan Que ellos no logran Que lo liberan Cómo es Que se dan los hechos Que es lo que Pero eso no lo va a saber Mira lo va a saber Pero lo tienen que hacer Lo va a saber Pero lo va a saber Por ejemplo Cuando un grupo De mazones Hace un ritual En la calle Este Lo descubren Inmediatamente Viene José de la Peña Viene Rubén Ollarvide Viene todo el grupo De seguridad Y dice No pues este Fue una confusión Pero Hechos de alto impacto Como este Obviamente no van a salir Yo creo que La respuesta la tienes En el discurso En el video Que hace Jimmy Palomo Porque dice Yo fui liberado No dice Yo fui rescatado Así es La rescata la autoridad Y lo liberan Quienes Lo 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 privaron De su libertad No Y esa es la Esa es la situación real A pesar de que nos dicen Hubo un mecanismo Y toda la parafernalia La realidad Es Que él fue Liberado Y no rescatado ¿No? Estos términos Que a menudo Confunden la autoridad Y nada más Para Para darle Que siga la palabra Javier Chávez Fíjate Hoy sale Como Como una alerta Tipo alerta Amber De la Fiscalía General Del Estado Y sale el empresario Y dice Ayúdale a regresar A casa ¿No? Dice Está desaparecido Espérame No se perdió El niño El niño No se perdió Y el niño Este No hay No hay que Convocar a la sociedad Que busque al niño Como Fueron a buscar A un Beagle ¿No? Cuando se perdió La sociedad Intervino Y todo Espérame Lo que vimos En un video Es que No se perdió O sea Fue privado De su libertad Por un grupo Delincuencial Altamente Virulento ¿No? Y convocar A la sociedad A que participe En eso Se me hace Que no es por ahí Entiendo Que a lo mejor Lo que quiera decir La autoridad Es Si ustedes Ven algo raro En una casa De seguridad O todo Por favor Denos un avisito Pero eso de decir Ayúdalo Sin decir Lo que realmente pasó Porque eso lo sabemos Porque el video Trascendió Y sabemos Cómo sucedieron las cosas No se extravió Bueno Aquí hay algo Muy importante Hay que distinguir Entre El clásico levantón Que bueno Es un término Ya muy común En gran parte Del país ocurre ¿No? Se da mucho Entre Bandas rivales Para eliminar La competencia Por el tema Del tráfico De drogas ¿No? Desaparecen Se eliminan Entre ellos Y la autoridad Se cruza de brazos Y dice No es mi goleso No es mi bronca O sea Que ellos se maten O sea Esa es La frialdad Y me permite La expresión Una postura Muy negligente Y valemantista De la autoridad No dejando Que ellos Preservan sus broncas Lo otro Es Cobro derecho De piso Y secuestro Cuando no se alinea El empresario Comerciante Lo está haciendo Con el caso De Cipriano Ocurrido el domingo Por la tarde A eso De la tarde Lo someten Y se lo llevan No han pedido ¿No han pedido secuestro No han pedido Sí Dice la esposa Que ya había Habido denuncias Ya habían Le habían pedido El pago De derecho De piso Habían hecho Caso amiso Fueron Denunciaron Ya no ratificaron Porque hubo una segunda Petición Ya más virulenta Que hizo que ellos Huyeran del país Y ya no ratificaron La denuncia Entonces Pero que regresaron Y ya Finalmente Fue lo que sucedió ¿No? Y lo otro Continuando Lo tercero Que es Producto De una confusión Una mala información Una desinformación Que reciben Pues estos delincuentes Y privan De la libertad Allí De Palom Tenían un Dap erróneo Que manejaba Una página Una fanpage Donde Se suben Materiales Muy fuertes Muy Acusatorios Sobre Determinado Cácer ¿No? Y bueno Aquí en este caso Fue Digamos Producto Ya De la Una postura Benévola Buena onda Hay que decirlo De los delincuentes Que A quienes se aclara Que Jimmy Palomo No tuvo nada Que ver Con el manejo De esta página Y ellos Acceden A liberar O sea Hubo Algún tipo De petición Se aclaró La situación Y lo dejaron Mi libertad La autoridad Fue Digamos Espectadora Algunos buenos Oficios Habrán Hecho Pero La decisión La tomaron Los delincuentes Yo creo Yo creo Que está siendo Demasiado Inocente Porque yo no creo Que ellos Hayan reflexionado De que Jimmy Es inocente Y que no era Me parece Que hay un contuberno Desde toda la vida Entre autoridades Y delincuentes Y que llegó Un momento En que Las autoridades Que tienen Esos vínculos Le dijeron A alguien A un patrón ¿Sabes qué? Por instrucciones De la gobernadora O del presidente De la república O de quien quiera Tienen que liberarlo Porque Porque es una catástrofe Justo cuando El gobierno estatal Está tratando De que La gente Crea Que realmente Se está Combatiendo Y erradicando La criminalidad Que es Obviamente Es natural Y es bueno Que lo haga Sin la autoridad Pero Yo no creo Que ellos Hayan reflexionado Yo consigo Yo consigo Pero no es Por el No es por el Término Incluso Más allá Del trabajo Que se está haciendo En seguridad Porque creo que A ellos No sé qué tanto Le puede interesar Lo que le puede interesar Por ejemplo Es que precisamente Quintana Roo Hoy Mejor que nunca Se ha visto beneficiado Por la federación Tenemos el Tren Maya Tenemos la construcción De Tulum Y otras obras Que está haciendo La gobernadora Fuertemente Y evidentemente Traer el secuestro De un periodista ¿No? De un periodista Obviamente Esto le iba a complicar La vida y la existencia A la gobernadora Que está tratando De hacer un buen papel ¿No? La equivocación Es Mira las equivocaciones Van a suceder Porque lamentablemente Nuestro gremio También está minado ¿No? Tú no sabes Qué compañero Lleva Trae Muchas veces Las publicaciones Que hacen Sobre todo Los policíacos ¿No? Lo que cubren La fuente policíaca Se suben A estos tipos De 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 Website Que son Obviamente Construidos Por los malosos Entonces Si él está aquí Él está metido En esto Y no necesariamente ¿No? ¿A qué punto? Puede haber una confusión En lo que dice Lo que dice Javier ¿A qué punto? Pero entonces Todos estamos En ese riesgo Sí Pero aquí el punto Es que Todo quedó en manos De los malosos En manos de los delincuentes O sea Eso voy Eso sí Es lo que se infiere ¿Eh? Porque no hay algo Que te lo diga Sí, de acuerdo Déjame continuar En manos de los malosos Quedó Y yo Aquí a este nivel Tengo que decirlo Claramente Hay una alineación De malosos De delincuentes De criminales Cárteles Que están operando A sus anchas En Quintana Roo Y en gran parte del país Claro Pero No podemos decir Que los buenos Están en la Procuraduría En Ciencia Pública O en otros No, claro En otras áreas De la Impartición Y Procuración de Justicia O sea Ahí sí Quiero dejar muy claro El punto Ahí también Están los malosos Han carcumido Las estructuras De los poderes Gubernamentales O sea Y ahí Ahí sí te doy la razón Y ahora Se pueden entender Pueden entender Un puente de comunicación Oye fulanito Deja libertad Al reportero tal No tiene nada que ver Porque ellos hicieron Su investigación Habían tenido E insisto Habían tenido Una información Errónea Más bien Más bien Una desinformación Y estuvo En vilo Estuvo Colgando de un hilo La vida De Jimmy Palomo En otros casos Así como La expresión De Porfirio Díaz No Mátalos en caliente O primero los mato Y luego averiguo No Aquí en este caso Tuvieron Horas Para hacer su investigación Y comprobaron Que Jimmy Palomo No tenía nada que ver Con esa información Que recibieron Si sin duda Yo quiero retomar Lo que dijo hace rato Ángel Ya me parece Que podría haber pasado Desapercibido Quiero subrayarlo Tal cual Es muy curioso Como cuando Suceden casos Como estos No sale Pues el secretario De la seguridad Pública El El coordinador Que es prácticamente Un asesor José de la Peña Hablo de Joel Ollar Viren De Ciudad Pública Y El asesor De Ciudad Pública Yo así Lo distingo Como asesor Pepe de la Peña No salen A dar un reporte Mira Es muy curioso Pero cuando Se da el asunto De la recuperación Del terreno Que nunca dijeron De quién era el terreno De Mahagual O bueno Por escalaje Cerca de Mahagual Y que hubo Golpiza Niños y mujeres Este Sale A la palestra A dar una Conferencia De prensa Pepe de la Peña Cuando detienen A un taxista En Cancún Hace recientemente Porque amenazó Con una arma Y todo A una Presunta Conductora De Uber Salió Con Pepe de la Peña En un video A dar Explicaciones Y a decir Que no se va A considerar Trego alguna Para Salió con más Autoridad El asesor Que el secretario Sin duda Y cuando Han sucedido Hechos Como estos Donde Forzosamente Tenían que salir Y ya sé Que van a poner El pretexto Es que para eso Están los lunes Mañaneros En Cancún Para que ahí Se puedan No Este inmediato Porque a pesar De esas conferencias Mañaneras Que es un esfuerzo Más por tratar De atender A la prensa Que se vinculó Con la sociedad A pesar de ese discurso Y de esa estrategia Que no me la veo mal Solamente la veo curiosa Este No salen A decir A hablar Ni la fiscalía Ni seguridad pública Ni la marina Ni el ejército Que son los que actuaron Hasta donde tengo entendido Pues para Para poder dar una explicación Y lanzan Porque yo estoy seguro Que se lo piden a Jimmy Lánzan a Jimmy A que Jimmy haga el video Se bañe Se peine Se arregle bonito Y todo Para que se vea bien Y de una imagen De que aquí no pasa nada Eso Esas son las cosas Y son los errores Que considero Que Que no deben Seguir sucediendo Porque Quizás Piensen Que no hay O no habemos Quienes hacemos Nuestro trabajo Que es esto Este trabajo periodístico Para poder Lanzar las interrogantes Y decir Pero fíjate Javier Hasta la mañanera Es más democrática E incluyente Porque La mañanera En estos casos Creo que van tres O dos No recuerdo Todos sabemos En Cancún Y todas Se van a seguir Haciendo Cancún Y se van a seguir Haciendo Cancún Pero este hecho Fue en el sur Y Chetumal Es la capital Y debemos haberlo Hecho Inmediatamente Después El lunes La mañanera Tuvo que haber sido aquí Porque el caso Fue muy sonoro Y fue aquí O sea Es del ámbito nacional La mañanera Sale a los estados Esta parte es importante Mira Antes Se consideraba más Hacer este tipo de actos En el norte De Quintana Roo Porque los medios Que los medios convencionales Tenían mucha fuerza En ese entonces La mayoría estaban Estaban Y están En el norte O sea En Cancún Pero eso ya pasó Eso ya pasó Hoy por hoy Lo mismo da Que lo hagas en el sur Que lo hagas en el norte Y Y No quiero decir Constitucional Institucionalmente Deberían de darle Prioridad Y Por supuesto Mayor Es significativo El hacerlo En Chetumal Porque es la capital De Quintana Roo Aquí Aquí es donde deben estar Todas las sedes De 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 las instituciones Y aquí deberían De hacer Esa mañanera Yo siento Yo siento que debe de ser Yo siento que debe de ser En todo el estado ¿No? Pero Pero Además O sea Ellos también saben Donde lo hacen ¿No? Donde son más incisivos Donde no son más Permitientes O sea Porque además Ellos construyen Como Andrés Manuel Su propio staff Su propia mañanera ¿No? Su propio Sobrador Puede dar su Mañanera En el Polo Norte O en la Patagonia Y va a tener El mismo efecto Que la Lleva Lleva Claro A su Paula Periodística Para la cobertura ¿No? A los moléculas Etcétera Pero a lo que yo quiero Llegar Es Al hecho De que En el caso De Jimmy Palomo El fin era Su liberación Era exclusivamente Sí Recuperarlo con vida Y se logró Gracias a Dios Gracias a quien Hay intervenio Primer post Algo muy grave Lo que está pasando Con El Vendedor de productos De artículos deportivos De pesca Cipriano Cipriano Ese caso Sí está en libro Es un caso Gravísimo Que sí reclama Una investigación En el caso De Jimmy Pues Podrá Subir más Información Es muy importante Para fines periodísticos De la opinión pública Pero lo de Cipriano No es una emergencia Es algo Muy abordado A la gobernadora Sí Sí Pero fíjate Es algo preocupante Porque A ver La liberación La liberación No hablo de reciente La liberación Se dio en la madrugada Entonces Evidentemente Era un periodista Pero horas después ¿No? A la A la una treinta Aproximadamente De la tarde del domingo Horas después De la liberación Se da Este Este Digamos Levantón No entiendo Por lo que digo O no Por lo que dijo La esposa Ya es un secuestro Porque están ya pidiendo Y dijo que ya Le estaban extorsionando Y que por eso Se habían salido Del país A ver Entonces aquí Eso no les preocupó A los maleantes Que dijeron A ver Vamos a preocuparnos Porque el periodista Está causando Un efecto sonoro Pero Seguimos haciendo Nuestra chamba Como nos corresponde ¿No? Eso es lo que Preocupa También Eso es lo que Preocupa Son casos Diferentes Sí Casos aislados ¿No? Sí O más bien Que no tienen El vínculo O sea Son O van en el mismo Carrillo de la violencia Pero en este caso Aislados totalmente Por un lado Es un levantón Con fines de extraer Información Sí O confusión Como siquiera llamar Como siquiera llamar Y el otro Es ya un secuestro Ya es la chamba Ya es la chamba Y sobre todo El hecho de que Hay un video Circulando Con ciertos detalles De este Pues ahora sí El operativo Que siguieron Para privar De la libertad Así que Sí Los números Obviamente Se han incrementado Que por eso Es el título De este programa Se han incrementado Los números De levantones De privación Inlegal De libertad De secuestros Chetumal Obviamente O el sur de Qitalar No es el mismo Que era mucho Mucho tiempo atrás Jonathan ¿No podemos Poder ser desapercibidos Las cosas clandestinas? ¿Cuántos cuerpos Se han encontrado A lo largo y ancho Del estado? Esos cuerpos Necesariamente Tuvieron que ser Levantados Sí Insisto No Los levantones Clásicos ¿Qué puedes decir? Gente involucrada Los levantones clásicos Pues tienen Que ver Con la eliminación De la competencia Y claro Los reacomodos Porque Alguien que está Al servicio De un cártel regional Y que llega Otro Muy superior En número Y en fuerza Y con los contactos De De las corporaciones Alguien que vende La plaza Y los pequeñitos Pues simplemente Son eliminados Como mosgas Como cucarachas Y ahí Hay muchos Que vienen De otras entidades Hay muchos De Qitalarón Por supuesto Pero hay algunos Que vienen Quizá de Tabasco De Veracruz Y Que no reclama La familia La familia Les pierde la pista Porque Saben que vinieron A trabajar A la península Yucatán Y luego andan Reclamando Los caráveres ¿Están en la lista De desaparecidos Nada más? Sí, sin duda Yo creo que Hay que seguir Haciendo este tipo De trabajo Nosotros tenemos Que seguirlo haciendo Sin duda Hay que Recopilar Porque hay historia Un dato Trascendente Que pasó Prácticamente De noche Porque no se No se investigó Muy a fondo Y que pareciera Cosa de nada Es por qué Por qué Sacanix Se unió al Verde Al Partido Verde Por qué El Partido Verde Le da La Comisión De Seguridad Pública La misma Que tenía En Cancún Como regidor Y que pactó Por qué Este personaje Que estuvo Involucrado En el tema Del 9 de noviembre Donde Le dan balazos Al Secretario General Y se sale Por la tangente Renunciando Sí ¿Por qué Cuando le quitan La Comisión De Seguridad Pública No dan una explicación Basta? Que realmente Nos haga Saber a los ciudadanos Por qué fue removido Esta comisión Y tiene que ver Mucho con eso Que estamos O que dije En un principio El vínculo Entre políticos Y gente Del poder Con Con delincuentes Con células Criminales Porque de otra manera No se puede entender Tanta Secrecía Tanto silencio Y hechos Y hechos como Los de Ni palomo Despiertan Obviamente Nuestra Y lo que decíamos O sea Lo que tú decías Tenemos Bueno La autoridad Tiene que cambiar Los formatos Es decir Tiene que ser Más explícito Y en la forma De operar Porque esto Por ejemplo No es una alerta Ángel Lo que estamos Esperando O sea Aquí dice A ver Ayuda A regresar a casa Al empresario Porque se desapareció No Pérame O sea Manejalo de otra forma Más Más inteligente Más profesional En el ámbito De la seguridad Y no en el ámbito De que se me perdió El niño Ahora Rápidamente Abonando lo que dice Ángel Ramírez Tengo entendido Y será cuestión De hacer la precisión Que Oscar Montes De Ocarusales Tuvo posiciones Diversas En el gobierno De la Ciudad de México Y encabezó Un área Antisecuestros ¿Estoy mal? No Entonces En el área Antisecuestros Me parece Inperdonable Injustificable Que salga Con este tipo De formación Como si se hubiera perdido Con todo respeto Como si se hubiera perdido Una mascota ¿No? En la colonia Solo falta que cuelgue ahí Como si hubiera perdido El Bigel ¿A qué? Exacto El famoso El de Beto Borges ¿No? O sea No No se va No se va No lo sé Pero Pero además Simón Simón Pero además Te voy a decir Que precisamente Por esa presencia En esa élite Está fuertemente Cuestionado El fiscal Oscar Montes Doca Por eso Había resistencia Para que él Llegara como fiscal Y sobre todo Haciendo lo mismo Que con el de seguridad Pública Legislando Para cambiar Las leyes Eso es precisamente Lo que está pasando Ahora parece que está La iglesia En manos de Lutero ¿No? Yo no tengo La menor duda Pues sí Pero yo Alguna vez Intentamos hacer un programa Pero nos jugó mal A Javier y a Chávez En internet ¿Te acuerdas? Cuando hicimos Este programa Que no salió Porque nos salió En internet Donde cuestionábamos Si el fiscal Se iba o no Había un grupo Vuelvo al punto En un grupo Fuerte Que tiene que ver Con los verdes Principalmente Que quieren Las posiciones Que controlan La seguridad No sé si para bien O para mal Y ese grupo Estuvo Desde que inició La administración De la gobernadora Mara Lezano Haciendo campañas Y promoviendo La salida del fiscal Pero quería Que fuera voluntaria Como casi Casi como fue La de Carlos De Escalera Arturo Arturo A la Escalera En 2016 No, el salió en 2017 Entonces fue unos meses Y Pues no se da ¿Por qué? Porque Hasta donde yo sé La gobernadora No tiene ninguna Intenciones De solicitarle Su renuncia Ella No solamente Tiene Afinidad Con el fiscal De Quintana Roo Sino que se respetan Mutuamente Y Y si no renuncia Voluntariamente Pues Él Él va a salir Hasta después De que Mara Deje el cargo Sí, meses después Meses después O sea No hay manera De moverlo Y Y él Pues obviamente Como todos los fiscales En el país Pues tiene sus pros Y sus contras Todos No hay uno solo Que Que tenga solamente Negativos Tiene negativos Que tiene sus positivos Manejan ese equilibrio Por la experiencia Que bien dijiste Hace un rato O sea Tienen años Años En el Sobre todo Cuando traes Cuando traes Gente ya Bitlegger De grandes ligas Porque cuando eres Del Terruño Los procuradores Que eran del Terruño Bueno pues No estaban Digamos tan Tan involucrados En las esferas Del poder Pero cuando ya traes A Bitlegger Entonces Dices Ah Ahí es cuando Comienzas ver la realidad De otra forma Solamente hay que hacer Un ajuste Rápidamente Ya para cumplir La Fiscalía General De la República Por ejemplo O sea Necesita aparecer Está borrada Porque hay que hacer Trabajo de inteligencia Los que andan secuestrando No son Digamos Zampones ahí Que andan robando O andan asaltando Oxos O gasolineras Es crimen organizado Necesitamos traer Andrés Manuel Ya ves que Él hace Trabajo de inteligencia Fue el que dio a conocer El C5 Ni el fiscal General de la República Ni el estatal Ni el ejército Ni la marina Ni la policía estatal ¿Pero tú crees que Se equivocó O le dieron mala información? No Pues ahí está Una casa asegurada No, no, no Espérame Pero primero No dijo Chetumal Dijo Cancún Sí, se equivocó Ahí se equivocó En el lugar Pero aquí lo importante Es ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿En qué momento lo dice? Cuando Debió haber sido Una pregunta El fiscal Sigue diciendo Que es manero Sí Sigue Como fiscal general Alejandro Que es manero Solamente un detalle Nada más Esa información De casas de seguridad No se difunde Es material de investigación Así es Nada más Y que le queda Queda en el primer Muchas gracias Javier Chávez Atasca Gracias Y por supuesto A ustedes que nos ven Desde Cancún Channel Chetumal TV Contrapunto Noticias Muchas gracias Por permitir Seguir con nosotros Y el 8 de abril próximo Cumplimos 21 años ya De fundado Grupo Contrapunto 21 años Y lo celebramos Inaugurando Chetumal TV Aquí es de Chetumal Quintana Roo La capital del estado De Quintana Roo Gracias O sea A todos los compañeros Que nos han Que han trabajado En esta empresa Y a los que trabajan Todavía A mi amigo Sergio Mastel Mi socio Con él empecé Con él empecé Contrapunto Hace 21 años Sergio Mastel Se dice fácil Pero no Y pues bueno Los quiero invitar A ustedes Y a todos Estos auditorios Para mañana A las 9 de la mañana En el Museo Maya Pasillo Maya Algo así De Felipe Carrillo Puerto La presentación Del libro De Alfaro Jan Canul Es un libro Histórico Que tiene Muchas anécdotas De los verdaderos Mayas De sus ancestros Que hicieron historia Y que bueno Dejaron un gran legado Y que aparentemente Se quiere ir perdiendo Y con este libro Alfaro Jan Logra recuperar Mucho de eso Que no está En la memoria De las nuevas generaciones Y que deben de saber Y que deben de conocer Mañana 9 de la mañana En el Museo De la Casa de la Cultura Creo De Felipe Carrillo Puerto Ahí Alfaro Jan Va a estar la presidenta Municipal Mayer Hernández Que bueno Que le dé Esos honores A un ciudadano De Felipe Carrillo Puerto Porque ya lo presentó En el Cabildo En el Cabildo De Solidaridad Ya lo presentó En Cancún En este Teatro 8 de Octubre Sí Y pues Faltaba su tierra Felipe Carrillo Puerto Faltaba su tierra Sí también Allá vamos a estar A las 9 de la mañana Transmitiendo esta Esta presentación del libro Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil